¡Ay! 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 ¿Me están disparando a mí? ¡Ay! ¡Qué buena barrida, señores! ¡Qué buena barrida! ¡Qué buena barrida! Quiero saber qué tenía de loot. ¿Le voy a tratar de lootear? ¡Uy! ¡Gente abajo! Me aventaron un bañadón. ¡Ay! 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 ¡No te mueras, compa! Nunca supe dónde estaba. Ese me lo tengo que echar sí o sí, porque si no... Ya lo vi. Nunca supe. Nunca supe. Ya lo vi. ¡Bonus de supervivencia! ¡Bonus! ¡Bonus de supervivencia! ¡Bonus de supervivencia! Bonus de asesino. Pero ya quedan muchísimos jugadores. ¡Uy! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Métete, métete, métete. ¡No manches! ¡No! ¡Fuego! ¡El fuego! ¡El fuego me mató! ¡Fa! ¡Que en segundo! ¡No! ¡Que en segundo! ¡El fuego! ¡Que buena partida, Diego! ¡No, no, no! Dejen su like, porfa. Suscríbanse al canal. Me encanta este juego. Ocho kills, cada vez vamos haciendo un poquito más. Este, me encanta. ¿Qué les puedo decir? ¡Ah! ¡Segundo lugar! ¡Casi ganamos! ¡Casi! No, no, no. ¡Adiós! ¡Casi!